De lo que has sembrado, o lo que has creado, ahora tienes que vivir De lo que has soñado, y no lo has logrado, que no te hagas sufrir De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De lo que has sembrado, o lo que has creado, ahora tienes que vivir De lo que has soñado, y no lo has logrado, que no te hagas sufrir De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor De algunas cosas más pequeñas, son más grandes y más bellas, cuando están hechas con amor